¡Amarilla está en lucha! ¡Madrid, escorta! ¡Amarilla está en lucha! ¡Energía! 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 ¡Ya no lo trao! ¡Mundo de una reunión! ¡Ministra Rivera! ¡Madrid es su primera! ¡Ministra Rivala! ¡Alebre tu primera! ¡Enercidad! ¡Colucción! ¡Enercidad! ¡Colucción! ¡Enercidad! ¡Colucción! ¡Enercidad! ¡Colucción! Somos una primera familia que no nos vencerá. A miña familia es el hombre que si quieres algo, presco el impacto ha conseguido. Eso es lo que hay que hacer. Así que, ¡Colucción! ¡Ambariña, sálvase! 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 ¡Ambariña, sálvase! ¡Ambariña, sálvase! ¡Ambariña, sálvase! ¡Ambariña, sálvase! ¡Ambariña, sálvase! ¡Ambariña, sálvase!